Muchísimo movimiento policial a esta hora en el barrio María Augusta Calle, Malvinas, Argentina, sí, ruta 38. Aparentemente se trataría de un robo. En esa camioneta blanca que vemos ahí atrás, esta persona aparentemente estaba en el centro, trabajando en una obra en construcción. Dos individuos, según lo manifestado por esta persona, a la policía rompieron el vidrio, el cristal del acompañante, y le sustrajeron un maletín que, según manifiesta, contenía 80.000 pesos. Inmediatamente se dio a la persecución, aparentemente llegó hasta este lugar donde la policía comenzó a actuar. Nosotros estamos trabajando, recopilando información junto a la policía para tratar de saber si ya se ha dado con el paradero de estos delincuentes que, hasta donde sabemos, ya habrían sido ubicados en algún sector de la ciudad.